Ya en anteriores videos he enseñado a recuperar cuentas de Facebook y a recuperar mensajes y conversaciones borradas en WhatsApp. Hoy te voy a enseñar algo totalmente diferente aunque relacionado con estas dos cosas y es cómo recuperar conversaciones de Facebook Messenger. De esta manera podrás volver a tener esos chats que borraste. El proceso es sumamente sencillo, cualquiera lo puede llevar a cabo, pero no está de más que prestes mucha atención y en caso de ser necesario, incluso repitas el video. Primero que nada vamos a necesitar una computadora o en caso de no tenerla en nuestro celular vamos a ingresar con la vista tipo computadora. Esto se hace utilizando el navegador Google Chrome y seleccionando esa opción. La razón para esto tiene que ver con limitaciones estructurales de la plataforma de Meta, propietaria de Facebook. Una vez hayamos ingresado a la cuenta vamos a tocar en nuestra foto de perfil y luego donde dice configuración. Esto nos llevará a un menú conocido como el centro de cuentas de meta, algo que ha cambiado respecto a cómo era antes. Y allí entre todas las opciones vamos a buscar la que dice tu información y permisos. Después tocamos donde dice descargar tu información, después donde dice solicitar descarga y después donde dice seleccionar tipos de información. Pues así podemos ver qué es lo que queremos descargar en específico. Vamos a marcar únicamente la opción de mensajes y todas las demás vamos a dejarlas sin marcar. Hay que asegurarnos de que estas queden así sin marcar. También aunque opcional es buena idea marcar la casilla que dice otra información personal. Una vez hagamos esto podremos seleccionar también las fechas si queremos que sea de la última semana, del último mes, de los últimos tres meses, del último año, los últimos tres años, lo que queramos o incluso desde el principio, desde que iniciamos la cuenta. La opción que dice calidad del contenido multimedia por defecto viene en media, yo te recomiendo ponerla en alta porque si no las fotos se van a ver horribles. Y ya por último donde dice notificación, elige un método de entrega, vamos a colocar un correo temporal. En la descripción de este video te dejaré el enlace de la web donde enseño cómo crearlos porque la verdad es bastante sencillo. Una vez ya con nuestro correo temporal y con todos los datos completados como los necesitamos, vamos a proceder a tocar el botón que dice enviar solicitud. En este momento tendremos que esperar aproximadamente de 5 a 10 minutos aunque puede tardar incluso hasta 4 días dependiendo de cuántos mensajes tengamos. Pero luego de esto simplemente hay que abrir el archivo, en el seleccionar el HTML que nos llevará el navegador y listo, aquí tenemos todas las copias de todos nuestros mensajes, sin importar que la otra persona haya eliminado mensajes o tú lo hayas hecho. Bastante fácil y sencillo. Si el video te fue útil me serviría mucho que dejaras tu me gusta y lo compartieras, así como también eres bienvenido a unirte a este canal. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.